De seguro más de alguna vez han escuchado el término criptomoneda, pero sabemos qué es, cómo funciona y cómo puede empoderarnos a las mujeres. Esto es Agenda Mujer. El trueque es el origen del dinero. Después llegaron las monedas. Más tarde los billetes y alrededor de los años 50, las primeras tarjetas bancarias. Así se mantuvo hasta el 31 de octubre de 2009, que se creó la primera criptomoneda llamada Bitcoin. Las criptos son monedas virtuales que sirven para adquirir productos y servicios igual que otra moneda. La diferencia es que no existe físicamente y no la controla ningún país o banco. Aunque los hombres dominan las operaciones de criptomonedas en todo el mundo, con el tiempo avanza la participación femenina. La verdadera independencia siempre empieza por la billetera y hoy las mujeres tenemos la educación y el acceso a la educación para la oportunidad de emprender y tenemos la oportunidad de tomar control sin tener que disculparnos por el ser poderosas. No que nos empoderen. El poder está dentro nuestro. Nosotros lo tenemos. Tenemos el talento, tenemos la capacidad. Silvina, de origen argentino, es de las mujeres más influyentes en el mundo empresarial y de tecnología de Latinoamérica. Para ella el dinero es el punto de partida para el empoderamiento femenino. Una vez mi papá me dijo que si quería ser princesa, tenía que ser una princesa que construyera castillos. Y bueno, mi misión fue desde que era pequeñita el trabajar para llevar oportunidades para que las personas y en particular las mujeres nos conectemos con el dinero, sea a través del trabajo o, como ahora, a través de la inversión. Donde las criptomonedas avanzan como opción de ahorro o inversión en México y el mundo. Silvina ha creado espacios gratuitos enfocados en entregar herramientas a las mujeres para que se atrevan a invertir. Para educar a mujeres a que nos relacionemos mejor con nuestro dinero, haciendo que nos sintamos cómodas invirtiendo, haciendo que el dinero trabaje para nosotras. Porque no tenemos que medirnos entre nosotras, porque buscamos acomodarnos mutuamente la corona, y también elevar a otras mujeres, o tenemos que hacerlos más. Según datos de Chainalysis, la utilización global de criptomonedas ha despegado en los dos últimos años, casi 900%. Hoy en día hay más de 9.000 criptomonedas en todo el mercado. El Salvador es el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de uso legal. Y cada vez hay más negocios que lo aceptan como método de pago. Y se espera que este mercado digital siga creciendo. ¿Por qué tenemos que estar ahí y no nos podemos quedar atrás? Depende cuando quieras ganar. Si piensas, hace unos 13 años, 10.000 bitcoins pagaron una pizza. Hoy son casi 700 millones de dólares. Yo creo que nos muestra la velocidad de este cambio. Cuanto más esperas, menos chance de tener mayores múltiplos en S. Es decir, si me matís más temprano, más riesgo, pero más chance de que digas ¡Uy! Con lo que pagué una pizza, hoy podría ser mega millonario. La educación y acceso a Internet son clave para que mayor cantidad de personas se sumen al mercado de criptomonedas. El mundo globalizado permite hoy pensar en un cambio del sistema financiero, donde las criptomonedas podrían reemplazar a las monedas físicas. Silvina es un ejemplo de que las oportunidades están en cualquier momento. Que entre mujeres tenemos que formar alianzas y poder ayudarnos para salir adelante. Y que mientras más poder tengamos en nuestro bolsillo, más independencia lograremos.